Soy diálogo, les mostraré mi opinión de los marcadores nuevos, así que empecemos. Oh, por cierto, si es que no lo entienden en inglés, yo les voy a decir en español. Sad marker, o sea, marcador triste. Really sad marker, o sea, de verdad un marcador triste. Broken marker, marcador roto. Está roto por arriba. Y ahora... Corrupto marker, corruptillito, corrupto... Está todo triste. No. Marcador sello. Serious marker. Así se dice en inglés. Bueno. Mini marcador. ¡Ah, estoy feliz! ¡Ah, ah! Ni siquiera se ve, casi. Ya bueno. Super marker. Soy super... Super Sonic. Ya, pues... Ya bueno. Este sería la nueva actualización que yo creo que son de los marcadores. Y pues... Adiós. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.